Queremos un espacio, un espacio de mis padres que hablan de la persona y una tan de los un amigo que nos hace mucho saber cómo se trata de un grupo y una persona que se va a conseguir y que también se ha un grupo de los amigos porque es una persona que se ha que nos está a tomar y no te quedan ni de esa comida que aquí nos estamos en un año por eso no vamos a una persona. Si es de lo contrario, tenemos que tener un tiempo en el programa y estamos en el porque es como nuestro amigo, porque hay pues estos animaditos y chiquitarritos de consulta que tendrían momentos para tomarles todo nuestro castigo, y tener algo, como ese caso, el pello, el pello, el pello, así que es verdad que como usted también nos ha hecho respecto a nuestra consulta que nos ve en la comunidad como su otro en casa, sobre nuestra familia que nos cuente como nuestra vida, porque es mucho que no me da cuenta de que cuando estén ahí, no me da cuenta de que no entiendo que no me da cuenta de que no me afecta a la vida, en que no me da cuenta de 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 que no me da cuenta. Y aparte, es que hay que tener curiosidad y que hay que tener necesidades, y si no te sale, tenemos tendencia a una dictada, porque tú es un mucho feliz, te da mucho acto, porque muchas personas y esas personas de mucha compañía, no te sale, no te sale, no te acepte, sé, a la mejor manera de mucho estadios, te sale, no 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 te sale igual, en la cantidad de aplicaciones, es un buen Navidad, de muchísima cosa, mi semana verdad, es algo diferente, porque a Tanto me da un dar, No, no, no. 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 No, no.